Y bueno chicos y chicas, el nuevo modo de juego Deepakimidian que vendría con la actualización de Dante Que ya hoy vamos a poder disfrutarla, se va a retrasar hasta la semana siguiente El equipo de desarrollo pues ha tenido una serie de inconvenientes por lo que he podido leer No han dado muchísimos detalles, pero lo que si nos han dicho es que ese nuevo modo de juego se va a aplazar para la semana entrante Por ahora igual la actualización de Dante's Unbound continúa común y corriente como venía Vamos a disfrutar de ella el día de hoy, el nuevo Warframe, las nuevas armas, las armas Incarnon, el rework para Inaros y demás Lo que no vamos a poder disfrutar es ese nuevo modo de juego Si de pronto no vieron el resumen del Devstream o no han estado muy atentos a lo que sucede con Warframe y esa nueva actualización Hay una nueva misión que viene muy de la mano con los Kavya y las Netra Celdas Esa nueva misión te va a pedir dos entradas a Netra Celdas Es decir, semanalmente tenés 5 entradas, decides si sigues haciendo las 5 de Netra Celdas normal o sacrificas dos de ella para hacer una con el Deep Archimedian Ya con respecto a ello la recompensa es muchísimo mejor Hay ciertas cositas a nivel mecánico que pues las vamos a explicar en su momento cuando ya llegue dicha misión Y bueno, recordarles que hoy estaremos en directo en la tarde jugando a Warframe, disfrutando de todo el nuevo contenido Así que los espero en Twitch, Maomix, Rayapiso Games o en la descripción está el link directo para que le den el follow en nuestra página de Twitch Otras cositas y otra información relevante 27 de marzo vamos a tener la recompensa de inicio de sesión de la Dexnicana Como bien saben, todo lo que es de categoría Dex son skins de Warframes, de armas y demás Que son liberadas dentro del juego cuando estamos a vísperas del aniversario del mismo Por ende, hoy vamos a poder disfrutar, o mejor dicho, conseguir la Dexnicana Así que si no la tienen, pues les recomiendo que la farmeen 28 de marzo salen los boletos para la Teno con 2024 Para aquellos que deseen participar y asistir al evento Pues simplemente deben comprar su boleto el día de mañana Y el 29 de marzo se activa la segunda semana de alertas dentro del juego de aniversario Ojo porque ya comenzaron las alertas desde la semana pasada que vimos el viernes La Tenolive, bueno no era Tenolive, era el Devstream Y ya se está acercando el otro viernes Tendremos un total de 8 semanas Así que si no han visto las recompensas que tenemos Pues dénse una checadita, si hay algo que les sirve Hagan las misiones, aprovechen Porque este fin de semana ya se resetearía Y pasaríamos a la siguiente semana Bueno, en sí eso es al menos lo más relevante Lo que tenemos más cerca de ahí en adelante Tendremos cada semana más alertas Hasta completar 8 semanas de alertas dentro del juego Debido al aniversario Con respecto a la actualización Estoy, digamos, esperando Uno, jugar con Dante Ver qué tal está el gameplay Quiero probar el rework de Inaros Porque hay algunas cositas interesantes que sí quiero probar con él Y por obvias razones Las dos armas Incarnon Sobre todo la que en su modo Incarnon Parece un abuónico Al menos eso es lo que más motivado me tiene a mí Y cómo no, pues la nueva misión Tristemente no vamos a poder hacer Probar la nueva misión el día de hoy Versus mecánicas y demás Aunque ya sabemos cómo va Porque ya nos explicaron un poco De qué va la misión Pero pues es lo que hay para el día de hoy Recordarles, síganme en todas mis redes sociales Estoy en Twitter, estoy en Facebook Estoy en Instagram Y también estamos en TikTok Si les gusta el contenido de este canal Consideren suscribirse Activar la campanita Para no perderse nada del contenido Recuerden también seguirme en Twitch Donde estamos haciendo directos de Warframe A lo largo de la semana Lunes y viernes Casi siempre hacemos directo Y también los estamos haciendo en simultáneo Aquí en la plataforma roja Así que ustedes deciden Donde desean ver los directos No siendo más Pues yo me desconecto mis muchachos Les deseo un excelente día Que Dios les bendiga Y chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!